Gracias por estar con nosotros nuevamente en la revista Medicina y Salud Pública. Estamos complacidos de llevar a ustedes siempre temas relacionados con salud y ciencia, que justamente tratamos aquí en nuestro espacio con la ayuda de la mano de verdaderos especialistas quienes están siempre prontos a resolver cualquiera de las inquietudes que se presenten con respecto a las patologías que aquí tratamos. Hoy vamos a hacer un espacio diferente porque vamos a hablar justamente con un especialista, un especialista en stroke. Vamos a hablar con el doctor Julio Rodríguez. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros aquí en MSP. Saludo. Buen día a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, doctor, antes de hablar un poco de la especialidad que usted maneja, porque es supremamente importante, queremos hablar con usted sobre usted. Vamos a concentrarnos un poco en su vida. Digamos, en su niñez, ¿alguna vez tuvo en mente ser médico, dedicarse a ser profesional de la salud, ayudar a otras personas? ¿Cuándo nació en usted ese deseo por ser médico? Pues mira, realmente yo diría como que en mi adolescencia, ¿verdad? Cuando estaba desarrollándome la escuela aquí en Puerto Rico, ¿verdad? La llamamos escuela elemental, intermedia y superior. Pues yo diría que desde la escuela intermedia ya estaba teniendo inclinaciones hacia la ciencia, hacia la biología, materias de salud. Y bueno, con los años pues fui afinando un poco si quería hacer investigación o si quería hacer medicina. Y bueno, luego ya entrando en mis años universitarios, pues ya estaba seguro de que quería hacer medicina. Y bueno, luego de eso, pues que tenía que contestarme la pregunta si qué tipo de doctor quería ser o qué tipo de especialidad quería ser. Y durante mis años universitarios tuve mucha exposición a los estudios del cerebro y a entender el cerebro en los estudios universitarios que tuve. Y ahí pues realmente me decidí por la neurología. Muy bien, doctor. ¿Y hay algún evento que realmente lo marcó para decidirse por esta especialidad o alguna experiencia relacionada con este tema? ¿Por qué especializarse en Strokes también? ¿Por qué allí? Pues sí, en efecto. Y yo creo que nos pasa mucho de los colegas también, donde tenemos quizás familiares que se enferman con X o Y condición de salud. Y uno que en ese momento yo no era médico, uno quizás muestra cierto interés en tratar de entender un poco más por qué mi abuelita o mi abuelito se enferma. En el caso mío personal, pues mi abuela materna le daban ataques isquémicos transitorios. Yo no era médico todavía. Yo no sabía lo que era eso. Pero ciertamente, a ver lo que le sucedía a ella y ya entrando en una etapa de mi vida donde pues yo tenía ya la necesidad de irme concentrando en qué me gustaba, pues ahí me orienté por neurología y luego por Strokes. Cuando empecé en neurología, mis estudios de neurología en la Universidad del Sur de la Florida en Tampa, pues ahí mis primeros meses trabajando como neurólogo residente fueron en Strokes y eso me marcó mucho. Eso me marcó mucho. Y claro, en el camino uno conoce personas, supervisores. Yo tenía mis médicos supervisores. Los primeros que tuve fueron en Strokes y eso pues quizás me marcó un poco en ese sentido y luego le cogí un amor, ¿verdad? Me encantaba lo que hacía y por eso lo continué. ¿Cuál fue la respuesta de su familia, doctor, cuando usted les manifiesta que quiere dedicarse pues a esta especialidad? ¿En su familia hay más médicos? ¿Cómo lo tomaron ellos? ¿Cómo fue el apoyo familiar para usted? Fue espectacular. Desde el principio mis padres me apoyaron muchísimo. Siempre me dijeron que sí, siempre me dieron el apoyo necesario en todos los sentidos para continuar mi carrera, que obviamente pues la carrera de medicina es una extensa y larga. Y siempre estuvieron a favor de cualquier cosa que yo hubiese querido hacer, pero ciertamente pues cuando decidí ser médico pues sí. En el caso mío en particular yo no tengo familiares médicos y bueno, pues quizás no tuve ese tipo de relación con algún familiar que fuese médico. Sí tenía varios familiares enfermeros y enfermeras y obviamente pues sí tenía ese tipo de conexión de la salud a través de ellos, pero no con familiares médicos. ¿Qué puede resaltar, doctor Julio, de su formación como profesional en la medicina? ¿Qué es lo más difícil de formarse en esta área de la salud? Y también pues qué recuerda, qué es lo que más recuerda de sus años de formación en la universidad? Excelente pregunta. Pues mira, yo te diría muchas cosas, pero para resumir quizás algunas de las más importantes, pues tuve una compañera que su esposo le dio un aneurisma cerebral mientras estábamos haciendo la residencia y eso fue algo bien cercano para todo el grupo de médicos que estábamos allí porque era el esposo de una compañera de trabajo que se estaba formando por nosotros. Y tener esa situación donde esa persona, pues por poco pierde la vida, pues fue bien fuerte. Afortunadamente le fue muy bien y se intervino rápido y afortunadamente salió muy bien. Pero tener ese tipo de experiencia de cerca fue algo que me marcó y nos marcó a todos como grupo. Y realmente una de las cosas que yo te podría decir de esta carrera es que ningún día es igual. Todos los días son distintos y siempre hay retos particulares. Entonces, curiosamente, la parte médica como tal o la parte de conocimiento, pues no necesariamente es la más retante, más bien el volumen de trabajo y en el caso de los neurólogos vasculares que trabajamos con infartos y derrames cerebrales. Es una situación tan tensa para el paciente o el familiar que uno tiene que estar preparado para ser objetivo todo el tiempo, para poderle contestar esa pregunta crítica en un periodo corto de tiempo. Y bueno, en ese sentido, pues quizás nos aparta un poco de otros compañeros neurólogos que quizás están trabajando un horario más regular en oficina, ¿verdad? Pues atendiendo cosas importantes, ¿verdad? Porque no son menos importantes, pero ciertamente en el caso de un stroke que cada minuto cuenta, que el tiempo es cerebro, si se están perdiendo neuronas, el paciente puede quedar mal o puede perder la vida. Es un constante estrés, tanto para el paciente, para el familiar, también para el equipo del trabajo del hospital, porque nosotros queremos siempre hacer el mejor trabajo posible. Y en ese contexto, pues, todos estos retos a lo largo de, ya yo llevo más de 15 años haciendo esto, pues yo te diría que uno va afinando, ¿verdad? Cómo uno se comporta a la hora de responder a esas emergencias y ya a este punto, pues obviamente lo tengo bajo control, pero al principio, ¿verdad? Bueno, contestando tu pregunta de la parte del desarrollo, pues al principio uno realmente, esos primeros encuentros y esas primeras emergencias neurológicas son para una persona en entrenamiento sumamente retantes y uno se pone, ¿verdad? Pues ansioso y temeroso de que uno pueda fallar, afortunadamente no sucedió, pero ciertamente fue un gran reto. Hablando de retos, doctor, ¿la pandemia fue un reto? En su especialidad, ¿cómo fue todo este proceso de vivir una pandemia? Justamente por primera vez el mundo estaba pasando por algo así y pues para todos los especialistas fue de manera distinta porque había unos compacientes en alto riesgo, pero en su caso, ¿cómo fue, doctor? Sí, en el caso mío, al igual que muchos colegas aquí en Puerto Rico, pues la pandemia nos tocó a todos de una manera muy profunda, ciertamente y dando un poquito de trasfondo, la telemedicina para stroke específicamente es algo que se estaba usando ya por mucho tiempo antes de que empezara la pandemia. Y entonces a la hora de establecer el cuidado remoto para los pacientes, en el caso mío y de mi colega, el doctor Novo, pues no fue tan difícil, claro. Desde el punto de vista de los hospitales, pues tener el andamiaje necesario, pues fue algo que se tuvo que mover rápidamente. De hecho, en el hospital donde yo trabajaba en aquella época, pues ya se habían, se estaba hablando y se estaban formalizando procesos para tener eso. Y en el hospital donde trabajo ahora, pues ya lo tenemos completamente establecido. Ciertamente la telemedicina, pues nos ayudó mucho, mucho a la hora de poder estar presente, aunque no físicamente, pero por lo menos tener el acceso lo más posible a los pacientes y al servicio como tal. Y bueno, no sé si recuerdan, pero al principio de la pandemia había mucho revuelo con que muchos de los pacientes de stroke, que se estaban originalmente pensando, se lo estaban adjudicando al COVID. Luego resultó que estadísticamente, posiblemente no era tan fuerte la conexión. En aquel momento sí lo fue, ¿verdad? Y todos aprendimos algo nuevo en ese momento. Todos empezamos a ver la medicina prácticamente desde cero otra vez porque teníamos una condición nueva, ¿verdad? Que ciertamente nueva, peligrosa y que se regó, ¿verdad? Y obviamente todos estábamos completamente sorprendidos con esto. Recuerdo, vivía bien fuertemente una conversación que tuve con un compañero infectólogo cuando se empezaron a hablar de los primeros casos y ya cuando en Estados Unidos habían casos. Y recuerdo haberle dicho a él, bueno, ¿y qué vas a hacer? Y él me dijo a mí, mira Julio, realmente yo creo que a mí me va a dar como quiera por el tipo de exposición que voy a tener porque era un compañero infectólogo. Tengo entendido que nunca le iba a dar, pero de cualquier manera ya él como profesional estaba preparándose mentalmente para entrar en ese campo de batalla. Claro. Doctor, y hablando de retos, no solamente con el tema de la pandemia, desde su perspectiva me gustaría preguntarle, ¿cuáles son los retos que usted considera que tiene la medicina en el área que usted maneja, doctor? ¿Cuáles son esos retos importantes que cumplen los profesionales de la salud que están enfocados en Stroke en este momento? Pues mira, Stroke está teniendo unos cambios, ¿verdad? Unas modificaciones importantes en los últimos, diría yo, 10 o 15 años. Porque la mayoría de los infartos cerebrales ocurren quizás por arterias tapadas. Y entonces uno de los tratamientos más importantes es tratar de destapar esas arterias. Y afortunadamente yo te diría que en los últimos 7 o 8 años ha habido una transformación muy positiva con unos aparatos, ¿verdad? Unos catéteres que sirven para remover coágulos. Entonces esos coágulos se pueden remover a través de estas tecnologías. Entonces lo que para décadas anteriores era imposible, ¿verdad? Este, tratar de un paciente neurológico devolverle la funcionalidad. Eso, esos 20, 30 años atrás era imposible. Ya es posible. Ya en este momento un paciente que llega con una arteria tapada en el cerebro, una arteria que lleva quizás 2, 3, 4, 5 horas tapada, se puede tratar de reabrir y potencialmente ese paciente pudiera mejorar. ¿Qué sucede? Que ya las terapias existen, ¿verdad? En este caso estamos hablando de trombectomía mecánica. Y ya eso está pues regándose, ¿verdad? Por muchísimas instituciones, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, en realidad mundial. Pero el reto, ¿verdad? Contestando tu pregunta, el reto es que todo el mundo tenga acceso a esas mismas terapias. En otras palabras, diferentes sectores, tanto en Puerto Rico como en otras partes del mundo, por X o Y situación, posiblemente factores económicos envueltos o sociales también, posiblemente no tengan el acceso a estas terapias al día de hoy, en el año 2022. Y el reto para la medicina de stroke es tratar de que sea nivelado el acceso y las posibilidades de tratamiento. Yo diría que en este momento ese sería uno de los retos más importantes de nuestra especialidad. Realmente se están haciendo cosas muy, muy importantes que están dando resultados positivos para los pacientes que tienen estas condiciones. Pero yo pienso, y estoy hablando de Puerto Rico, ¿verdad? En este momento, pues, yo estoy seguro que no todos los pacientes de la isla tienen la misma accesibilidad a este tipo de cuidados. Y estoy, ¿verdad? Probablemente a nivel de Latinoamérica, en Estados Unidos, también deben haber sectores que no están bien cubiertos de estos servicios. Perfecto. Doctor Julio, me gustaría cerrar con usted preguntándole dos cosas. Uno, ¿cuál es, qué papel tiene la vocación o qué lugar tiene la vocación de servicio para ser médico durante la carrera? Del 1 al 10, quizás, ¿cuál debe ser ese lugar que tiene la vocación para poder elegir ser médico y su mensaje para las futuras generaciones que quieren seguir sus pasos, que quieren ser médicos y en esta especialidad? ¿Cuál sería? Bueno, del 1 al 10, vocación es un 20. Sería bien, pienso yo, ¿verdad?, que si a uno no le gustara lo que hace, pues, uno, de verdad, no viviría con cierta tranquilidad del sacrificio que hay que ponerle a este trabajo, porque ciertamente es un trabajo sacrificado. Todos los trabajos tienen, ¿verdad?, importancia, porque es una forma de tener acceso, ¿verdad?, a una remuneración y, obviamente, uno siempre pone orgullo y empeño al trabajo, pero la vocación es la que, básicamente, en ese peor momento te da el deseo de tratar de modificar para tratar de llegar a donde uno necesita llegar, cuando hay muchos pacientes o cuando hay situaciones de tensión. Realmente, yo viví una época, o aquí en Puerto Rico quizás se vivió una época donde había una glorificación de la práctica de la medicina, donde el médico que trabajaba, estoy hablando de los años 80, quizás principios de los 90, pues, tenían, era, se entendía, ¿verdad?, que todos los médicos hacían muchísimo dinero y todo esto, y yo creo que hubo equivocadamente muchas personas que entraron en la profesión pensando que ese iba a ser el camino, cuando en realidad, pues, la medicina hoy en día no necesariamente es así, ciertamente es una buena profesión para remuneración y todo esto, pero si uno pone en la balanza el sacrificio, pues, realmente, las personas no deben entrar a estudiar medicina pensando en el dinero, debe ser algo de vocación, debe ser algo de interés propio, debe ser algo de tener una humanidad por servirle a los pacientes y sus familiares. En el caso de Stroke, particularmente, más aún, precisamente por el hecho de que nosotros realmente hacemos lo que yo llamo, ¿verdad?, como quien dice, neurología de emergencias. Nosotros tenemos que estar disponibles 24-7, ¿verdad?, en una guardia, contestando llamadas y resolviendo, ¿verdad?, los problemas, los diferentes tipos de problemas que los pacientes desarrollan. Así que, no es una persona que realmente está pensando en dinero o pensando en otra cosa a la hora de este trabajo, pues, yo me imagino que debe estar bien infeliz porque realmente es bien sacrificado y lo que lo hacemos con pasión, con deseo, con vocación, pues, aunque eso siempre está ahí, pues, no lo miramos mal, entendemos que es parte del trabajo y que hay que cumplir. Muy bien, doctor. Pues, mis aplausos siempre de pie para todos los profesionales que, como usted, se dedican a esto con verdadera vocación de servicio, de ayudar a otros, porque realmente nuestros médicos ponemos siempre en nuestra vida y es gracias a ustedes que se encuentra todos los días más esperanza, más posibilidades para muchas familias. Muchas gracias, doctor Julio, por su labor y por haber estado con nosotros aquí en la revista Medicina y Salud Pública. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas salud. Bueno, doctor, mil gracias a ustedes por habernos acompañado y a todos ustedes, gracias por seguir este espacio tan especial que tenemos en compañía de los especialistas de la salud. La ciencia y la salud siempre son noticias. Hasta pronto. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com